¿Cómo se lo monta este señor? ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Hola chicas, ¿qué tal estáis? Buenos días, ¿qué tal empezáis el lunes? Bueno, espero que muy bien Yo he empezado bien, muy despacito Poco a poco, sin ponerme nerviosa Y nada, tenía aquí un paquetito Que me llegó el viernes y dije, mira, el lunes Para motivarme lo voy a abrir Porque son las típicas cosas que un lunes a la mañana Cuando una se tiene que organizar Pues son bastante motivadoras Entonces os voy a mirar lo que me han mandado Bueno, lo voy a abrir un poco con vosotras, ¿vale? Es de esta tienda que se llama Notable Notebooks Os dejo aquí el nombre y tal Y lo que incluye este paquetito Son cuadernitos motivantes De muy buena calidad La verdad es que la tapa es dura, como veis Con estampados muy chulos Mirad este, qué chulo Mirad este otro amarillo Qué bonito, qué alegre Qué guay Me encanta Estas libretitas Estas son así como para apuntar, ¿no? Tomar notas así Ir arrancando las hojas Qué guay Esto nada, son como diarios O cuadernos para trabajar Este es más gordito Este podría usarlo yo, por ejemplo Para mi trabajo Hay que chula la parte de atrás Y esto me gusta Y este es un Weekly Planner Que lo estaba mirando ahora Y lo que me ha sorprendido Es que tiene los días de la semana aquí Que normalmente yo siempre los tengo aquí Entonces me parece que puede ser Para poder establecer cada día Por ejemplo, cinco objetivos Puede ser Entonces vas cada día Cinco objetivos principales Bueno, pues nada Yo he marcado mis cuatro objetivos Nada de cinco Porque estos ya son súper ambiciosos Así que si los consigo Mira, me doy, vamos Una palvadita en el pecho Que sepáis que voy a estar ausente de aquí Porque voy a estar súper concentrada En próximos vídeos Chicas, he decidido hacer una story De esta marranada Estamos haciendo limpieza general en casa Entonces de repente De este bote de mía O sea, ¿sabéis lo que ha salido? Una croqueta O sea, está como una piedra ¿Esto os ha pasado alguna vez? Buenas noches, chicas Aquí estoy saliendo a andar O sea, me he pegado hoy Una paliza monumental O sea, grabando Trece horas seguidas Parando para comer, obviamente Yo creo que nunca había grabado Bueno, ya me entran muchas ganas De que lo veáis, de verdad Para ver si os gusta Yo espero que os guste Porque tengo una capacidad Para liarme la manta a la cabeza Que digo, Belén No pongas más de esto Pues no, pon uno más Pon uno más Es inevitable Chicas, os acabo de dejar Un videíto en mi televisión En mi canal de televisión Aquí en Instagram Con una pequeña idea o truco, ¿vale? Levantad la ventanita Y lo vais a ver Chicas, decidme ¿Puede ser que ha metido gol España? Es que he oído un mogollón de ruido Como de, oh, me ha parecido No sé decirme ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.